El arribo de turismo a este polo vacacional continuó en aumento, pues este viernes llegaron más de 70 mil pacientes vía aérea y terrestre. En la terminal de autobuses, el incremento de corridas fue de 10%, pero la ocupación de las unidades tuvo un alza significativa. En la terminal aérea se llevaron a cabo 362 operaciones, de las cuales 143 fueron nacionales. En promedio, más de 58 mil pacientes llegaron por esa vía. En las dos carreteras de acceso a Cancún ingresaron 1.600 vehículos cada hora y salen 1.760, con mayor incidencia en la carretera 307 que conduce a Playa del Carmen, según información que ofreció la Policía Federal. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.